¡Vamos todos a... ¡Heroz! De esta manera arranca, vamos a crear con la agrupación Street Brothers. FDM, 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 yeah. FDM, 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 yeah. FDM, 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 yeah. FDM Family, fuck, fuck, family. Daddy, neto, de black, peque. Lo hacemos por cultura y tú lo haces por los billetes. Daddy, neto, de black, peque. Venimos a un barrio humilde llamado FDM. FDM, agrupación que se mantiene. Trabajando en la cultura pa' que esta localidad se llene. De versos y argumentos, capacitación y buenas obras. Trabajándole bien fuerte para no comer de lo que sobra. Más lírica, más empeño, reduciendo las problemáticas. Más crítica el sistema, pero no afectan las temáticas. Con coraje y orgullo, optimizando todas las áreas. Somos diferentes a muchos, mejor llénense de nostalgia. Aquí está el que te apoya, el que espalda te aclama. Está el que te tiene bronca y un así sube sus palmas. Una fría, una joda, una rumba, un baqueteo. La nueva zona RBC, lanzándose un rapeo. Brisas del Prado, Francisco de Miranda, uno y tres. Desde el dos fue que esto empezó a nacer. Desde barrio viejo, tercera calle es la conexión. Fede family es otro beta, llénate de información. Francisco de Miranda, es un barrio humilde, no vengo a hacerle propaganda. No tienes que tener cuidado con quién te metes y con quién andas. Y echarle ganas. Y me di cuenta y comprendí de quiénes son los reales panas. Unos son deportistas y otros están pendientes de la rama. Chimosos criticadores que por su barrio no hacen nada. Por la mañana salen estudiantes y los que quieren ganar su lana. Yo soy otro que me engancho. Aquí de todo bodega, casa, parcela, campo y hasta rancho. Hay rico, pobre, flaco y también cuerpo de gancho. Se encuentran tuqui, boletas y lo que nos vestimos, hancho. Eddie Brothers es mi carnal. Con ellos todos los días en esquina me pongo a rapear. Muchos políticos prometen que mi barrio lo van a mejorar. Pero como si no cambian ni al consejo comunal. Hasta cuando en la calle se encontraran niños descansos. Ni se entren a goñazos, ni se caigan a balazos. Hasta cuando FDM se rayará con madrugonazo. Sí, sí, se rayará con madrugonazo. En cada esquina se siente la adrenalina. Es como resta el despechao y no tener pa' la campina. Escúchame y entiéndeme, he dejado un falso invento. Este, brother, es un evento neto. Este es my intro del día que nacimo, nacimo para vencer. Daddy Peque de planeto, FDM completo. La vida me fortalece, compapota. Ver que lo que estos chamos cantan no es cuba ni cuento. De la vereda nueve al frente de los eucalitos. Se escribió que te echan mitos. Que hoy en día no creen en mitos. Hijo de María Díaz y William el camionero. Gracias por sus valores me he convertido en un certero. Espero que sus buenos deseos nunca se vayan. Sus miles de oraciones me acompañen donde vayan. Sé que ustedes querían que yo fuera un ingeniero. Pero la vida me ha enseñado en hacer humilde rapero. Aquel rapero que derrima que está alto. Y está entregando todo por dejar su barrio en alto. De mi barrio se vacila. FDM la familia donde tiene que estar vila. Y lleva tu vida muy tranquila. Pendiente con personas que desde lejos te vigila. Que con chisme te aniquila. Su hipocresía lo fusila. Es que hermano y que hermana. Gaseana, gaseana. Semana, semanas de tarde. Mañana, bodega. Si ganan al treo farían y nalas. Pero unas personas son sanas y otras que no las son. Aquelados de tizana. Carajito lanzan forna. Despierde su noción. Se rapea de corazón. Hay todo tipo de profesión. Calpintero, electricista. Camionetero, gitacista. Mototaxis de los Prados. De buena gente está rodeado. Entre las calles de El Dojo. En donde Peque se ha criado. De Francisco de Miranda yo me siento inspirado. De muy orgulloso. De mi barrio humildemente enamorado. Yeah. Sube la mano si te sientes FDM. Si no, sube la mano compa ¿por qué diargo téme? Sube las manos si te sientes FDM Sube las manos si te sientes FDM Sube las manos si te sientes FDM Si no sube las manos compas porque de algo temen Daddy Neto de Black Peque Lo hacemos por cultura y tu lo haces por los billetes Daddy Neto de Black Peque Venimos a un barrio humilde llamado FDM Venimos a un barrio humilde llamado FDM Bueno, bienvenidos de nuevo a otro episodio más de Vamos a Crear Hoy tenemos como invitados a un grupo de música urbana, de rap Acá que nos traen un mensaje para todos Y se llama Street Brothers Esta agrupación pues está conformada por cuatro chicos Y a quien vamos a preguntarle un poco acerca de cómo comenzaron Cuántos años tienen ¿Qué te ha parecido a ti el grupo y esta experiencia? Es a nuestro amigo Andy Acacio Bueno, hace dos años aproximadamente Empezó a nacer el grupo Street Brothers De la localidad donde nosotros vivimos Que se llama Francisco de Miranda Nos reunimos un grupo de jóvenes Este, para crear música Para llevar mensajes con nuestras letras Algo positivo a la audiencia Un mensaje a la juventud de hoy en día Y bueno, los logros los hemos compartido los cuatro como hermanos Por eso es el nombre Street Brothers Hermanos de la Caña Muy interesante, muy bonito por cierto Esa forma familiar y compacta Donde los cuatro son principales y no existe un líder Eso es muy, de hecho es una esencia muy bonita A nuestro amigo Manuel Díaz También nos puede contar un poco del papel Que incluyen ustedes dentro de su comunidad y otras comunidades Se basa en cantar la realidad del barrio O sea, invitando a aquel joven para que no vaya por el mar camino Cantando la realidad del país Del barrio, de la ciudad, de todos lados Y llevando un buen mensaje para aquellos jóvenes También acá el amigo Anthony Mena ¿Qué te ha parecido a ti personalmente participar Y tener la oportunidad de haber podido ir a hacer tu producción en Caracas? Más allá de tan solo realizar tu papel como artista Más allá, ¿qué puedes decirle para motivar a aquellos que están allá afuera? Bueno, sí, esa fue una experiencia muy bonita que vivimos allá en Caracas Y bueno, para adelante Un consejo que le doy a los jóvenes es que todo se puede Ya que nosotros los cuatro estudiamos, trabajamos Incluso si tuvimos el esfuerzo de durar un mes en Caracas Sin ver a nuestra familia, sin nada Dándole fuerte al disco Y gracias a Dios, todo salió bien Ven y todo se puede en esta vida Bueno, eso es un poco para que noten Que existe sacrificio para todo lo que tú quieras lograr en la vida Y todo vale Todo vale siempre y cuando tú seas constante Y estos chicos son un ejemplo de ello De hecho, tienen ya esta producción que es la que nos estaban comentando Y búsquenlos, son muy buenos Ahora nuestro amigo Luis Colminares Te invito a que nos des tu visión como persona y como artista Bueno, mi visión es que sigan adelante Es como un consejo, pues que sigan adelante Que no todo en la vida es droga Es ser mejor que nadie, no, todo se puede Con humildad y paciencia todo se puede Si nosotros pudimos grabar un disco en un mes Ustedes pueden hacer lo que quieran Ya sea deporte, o sea cultura, o sea musicalmente Mi consejo es que sigan adelante Espero que el día de hoy les haya quedado Como una idea concreta El hecho de que existen muchas influencias malas allá afuera Pero que se pueden proyectar de una forma sensata y concreta Incluso cruda Para que sepas que la realidad no está mal Sino que debes saber manejarla Bueno, para que nos despedamos de hoy de nuestra audiencia Les paso la palabra a ustedes A Antonio Bueno, le queremos dar gracias Vamos a crear por la invitación A Zamora Revisión por la invitación Y le queremos la invitación Que ya próximamente viene el video De nuestra primera canción del disco Llamado FM Family Grabado en el bar Con la producción de Zamora Revisión Queremos que estén en el video y que lo despedamos Gracias Bueno, también hay que dar el número de contactos Para cualquier evento Contrataciones, colaboraciones, vendimias Que es el 0412-341-6916 Bueno, yo quisiera dar las gracias A todas aquellas personas que nos apoyan Que está con uno Gracias También vamos a crear por la oportunidad Y espero que les guste nuestro trabajo Y nuestro video que viene próxima vez Bueno, agradecido con todos De verdad Por tomarnos en cuenta Nosotros seguiremos haciendo las cosas con mucha utilidad Y demostrarles que sí se puede Y por si nos quieren buscar en la página web Twitter Street Brother 4 Facebook Street Brother Bueno Bueno Muchas gracias Bye Espero que les vaya muy bien Y busquen estos chicos Aplausos Yeah Yeah, 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 yeah Zanatos en el beat Messias Produce Es Street Brother, man Fede mi family De que te quiero, te quiero Pero no aguanto más tus celos Mi corazón está en desvela Y yo que te vaya hasta el cielo, amor Basta ya Que me cele todos los días Que me digas que no te quiero Y prefiero mala comida Basta ya, baby Que me trates como un hierro Y me celes de mi mamá De mi hermano y de mi perro Basta ya Que me cele cualquier diva Que me cele presente Chava Y la estatua es Simón Bolívar Tú sabes cómo es esa Que si me llega un mensaje Seguro es la bicha esa No pendiente del internet Y no pendiente de mis modes Hoy duermes en el patio Por andar con Street Brother Con ellos si sales Y vas para donde sea Mi amor con ellos canta Y tú conmigo no rapeas Dime si tengo un radar Porque siempre me rastreas Tu nombre es discusión Y tu apellido es pelea Pero igual yo te quiero Pero igual yo te anhelo Pero lo que más quiero Es que deje ya tus celos Y a más nos quisimos Aunque esto no lo pensamos Y si una amiga me saluda Rápido aprietas mi mano Que si mi celo suena Segura un cacho me escribe Ella está en celopata Que me cela de mi convive Tú no ves que soy muy feo Porque me celas me confundo Para que ver mi llamada Y mi mensaje a cada segundo Si me publican algo Entonces me guindan de un hilo Deblate, etiquete una foto Verga me cae con los kilos El que no ama no se lee Ya estoy cuidando lo mío Pero por qué no dice eso Cuando estoy solo y dolío El amor es un jueguito Un jueguito muy travieso Pero cuando estás muy brava Siempre me equivalo besos ¿Qué es eso? Por favor ya deja las intrigas Para ti todas son cuernos Para mí todas son amigas No aguanto ya tus celos Con que seas muy hermosa Provoca, grítate al oído Ya quítame estas esposas Celosa, celo, celo Celopata Celosa, celo, celo Celopata Celosa, celo, celo Celopata El que no le ha pasado Que esto no tiene novia pa' 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 Celosa, celo, celo Celopata Celosa, celo, celo Celopata Celosa, celo, celo Celopata El que no le ha pasado Que esto no tiene novia pa' pa' Estoy cansado de tu celo Que me trates como un perro, que de quién es este pelo Coño, solo a ti te quiero, y por ti yo me desvelo Pero tú siempre me la cortas Que por qué llegaste tarde, si tú no andabas con la otra Es que solo tú me importas, es que acaso no lo notas Me celas de mi madre, me celas de mi prima De la que pasa por al frente, también de la vecina De la chama, de la esquina, celarme es tu rutina Si mi muro es tan privado, entonces cuando valgo Para mí tú vales mucho y para ti nada te valgo Se estás chateando con la otra Y en realidad no tengo salto No, 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 no No, 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 no Ya nada es igual, amor Ya nada es igual, no, 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 no No, 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 no Ya nada es igual, amor Ya nada es igual, no, no, no De que te quiero, te quiero Pero no aguanto más tu celo Mi corazón es grande de gelo Yeah, yo que te bajas hasta el cielo, amor Yeah, yo que te bajas hasta el cielo, amor Yeah, yo que te bajas hasta el cielo, amor La vida yo de Greño, me diseño, lo reseño, desempeño, les enseño, ni a caer pequeño, dueño de mi empeño, sueño, este bro de las alturas, apoyando a la cultura, sin pastura ni rotura, ni procura, seno sin censura, buena obra que no coberra, que sobra, fluye mis aderas, convirtiéndose en materia, que ensera, que es muy seria, que en mi barrio mucho rap, mucho rap, que se vive pues a diario necesario, no hay horario para usuario, que le gusta escuchar, que le gusta mucho rap, de parte de PDM y este bro de Daddy, dinero, peso y de bla, 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 y la sobretaña, partiendo batalla, para todos ganan, ya que pase el rayo, primero ensayo, un flow que no falla, no sobra galla, no quiero más allá, no tiene la salida, mejor que se vaya que esto, cuando rape, a todos los callan. No dejaré de hacer rap si no tenga sino vitales, dijo siempre amante, si acuñeto el instrumental, y como rapero me vea, mi barrio se fristalea, mientras muchos frandulean, ese debe será la crea, y el hijo como soporte, no te ve liente, de estilo, ni sacame buenos cortes, lo mío es rapear o que venga otro y me la corte, y haré que se comporte, y dales a entender que rap es importante, como el deporte, que se crió, yo como el pabellón, y la música llanera, y abajo te acuse marateo, y la música rapera, no me conciencia y sea capaz de escribir rima sincera, como lo hizo el cantante triunfador, a la primera, para mi no es normal, el nombre de la marihuana, y al que suena es criminal, porque no fumo me dicen que yo parezco anormala, ya tu con lo tuyo, que mi rap, y mi consumo personal, la cultura como artillero, pero ahí las drogas, la convierto en lapicero, y a los descarrilados, los convierto en coperos, caballero, cordero, setelo, guerrero, sincero, tengo rimas como nubi, como agua, como ubacero, con el rap, yo nací, yo me rap, yo me muto, tu sabes que, yo nací con paz, vamos a crear, con las camaras, grabando los cabros, vacilando, yoоворeno Gester brothers, haciendo ra practices, como sabes que es así, rápidamente, pues lanzando poseo, el chanchito que está grabando luz, cámara, y acción HD, y otra vez, pues el pete que se daño, la jugar enseñando, tu sabes que lo voy a decir, canta práctica, lírica, rítmica, métrica y clásica Han formado en mi una aberración lunática muy drástica que mi cuerpo no supera reglas y que el raperito frena no sigas pasando buena, dale on al beat que como el baile popin, jemblo de mucho rap andando ocurriendo el pueblo y el maile con estas otras veces joden FDM puño arriba, esto es history brother vamos a crear, esto es history brother el convoy lunático del lexico maniático con vocla en el try y habla con el drible mágico No caigan si les platico que hay para Rafa, brother, hay para Rafa, brother. Bueno, este es mi brother, mi familia. Hacemos la polla. Bravo, aplauso. Y se llaman Boys Street? No.